Steven Zink Mirando sus ojos yo perdí el control Tocando su cuerpo fue que me enamoró Y fue que pasó, que lento los dos Nos perdimos en la habitación Mirando sus ojos yo perdí el control Tocando su cuerpo fue que me enamoró Y fue que pasó, que lento los dos Nos perdimos en la habitación Mirando sus ojos yo perdí el control Tocando su cuerpo fue que me enamoró Y fue que pasó, que lento los dos Nos perdimos en la habitación Lentamente la historia comenzó Fue con un ola que perdí yo el temor De acercarme esa fue mi intención Te enamoras, nadie lo planeó Esa sonrisa, perfume a clavel Con ese baile tú te mueves muy bien Esa cintura yo la quiero tener Y entre mis brazos tú te puedes perder Yo me vuelvo loco Cada que te toco No me importa si sigues con él Yo me vuelvo loco Cada que te toco No me importa si sigues con él Mirando sus ojos yo perdí el control Tocando su cuerpo fue que me enamoró Y fue que pasó, que lento los dos Nos perdimos en la habitación Ven, sé que también me extrañas Ven, yo te quiero en mi cama Ven, que necesito tus besos Ven, sé que también me extrañas Ven, yo te quiero en mi cama Ven, que necesito tus besos Quiero decirte que quiero tu cuerpo Quiero tenerte a cada momento Pesar de cero siempre el tiempo Termina el sexo sin remordimiento Y que me digas, baby Quiero decirte que quiero tu cuerpo Quiero tenerte a cada momento Pesar de cero siempre el tiempo Termina el sexo sin remordimiento Y que me digas, baby Mirando sus ojos yo perdí el control Tocando su cuerpo fue que me enamoró No, 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 no Gracias por ver el video.